Este lunes 9 de enero se difundió información sobre que, al igual que Jalisco, en días pasados el estado de Querétaro estaba blindando sus fronteras con el estado de Guanajuato, esto en respuesta al clima de violencia que se vive en esta entidad. Al respecto, se le cuestionó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Guanajuato, Sofía Huet López, quien se burló de la medida, asegurando que hay otros estados mucho peor que Guanajuato en materia de inseguridad, entre ellos Querétaro justamente, donde por poner un ejemplo, se presentan mucho más robos de autos que en Guanajuato. De verdad es importantísimo, pueden revisar las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el robo de vehículos es mucho más alto en otros estados, no voy a decir cuáles, que en el caso de Guanajuato. De hecho, por ejemplo, en el caso de Celaya, que es al municipio que muchas veces estigmatizan, Celaya traía en 2019 alrededor de 900 carpetas de investigación y estamos hablando de menos de 100, o sea, completamente distinto, una disminución impresionante y así como en algún momento yo les decía que el peor riesgo de ir a Celaya era que te robaran el carro, por ahí del 2019, hoy puedo decir que si en algún lugar no te van a robar el carro, es de esta línea de Querétaro para acá. Sofía Huet López subrayó que los números duros en materia de incidencias delictivas de Guanajuato son mejores que los de Querétaro, al menos en esta materia. En el caso de los apaseos hay una disminución del robo de vehículos, en uno de los casos del 50, otro del 10%, en el caso de Celaya lo que les comento, que es una disminución de más del 90%, entonces incluso hay un reporte del Secretario Ejecutivo Nacional que se llama Reporte de Unidades Robadas. Guanajuato está en el nivel más bajo desde 2015, entonces ahí están los números, ya no hablemos de las percepciones, las percepciones creo que todas y todos lo podemos crear, tanto gobiernos como medios de comunicación, pero creo que siempre para la toma de decisiones de la ciudadanía, el hecho de los números duros es mucho más significativo, especialmente en el caso de robo de vehículos, porque es un delito de los que menos tiene cifra negra, por el tema de las aseguradoras, etcétera, entonces yo creo que puntualizando es menos probable que te roban el carro en Guanajuato que en Querétaro. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.